Me da mucho gusto poder estar aquí esta mañana para predicar la palabra del Señor Llegó a mis manos este libro, el libro de las señales Escrito por un reconocido pastor y una persona que ha hablado mucho acerca de los últimos tiempos David Jeremiah, algunos de ustedes tal vez lo conocen Y él escribió este libro recién, está fresco, salió el año pasado Y de una vez lo tradujeron al español, fue interesante eso Pero en uno de sus capítulos cuenta esta historia y dice así George Sada, general durante el gobierno de Saddam Hussein Fue un héroe del ejército, el principal piloto de la fuerza aérea de Irak Y el hombre al que Saddam llamaba para conocer la verdad sobre asuntos militares En su libro, los secretos de Saddam Sada, este hombre, reflexiona sobre el impacto del Islam en el mundo Y dice así, esta es la reflexión, dice Con frecuencia me preguntan sobre el Islam militante La amenaza del terrorismo global y también sobre el significado de las palabras árabes Fata y Jihad Lo que normalmente respondo es que para los seguidores del Allah militante del Islam Estas doctrinas expresan la creencia de que Allah les ha ordenado conquistar las naciones del mundo Tanto por invasión cultural como por la espada En algunos casos consiste en el traslado de miles de familias musulmanas a tierras extranjeras Construyen mezquitas y cambian la cultura de adentro hacia afuera A la vez que se niegan a asimilar o asumir las creencias o valores de la nación que pretenden conquistar para el Islam En realidad es una doctrina maligna y odiosa Pero los seguidores de este tipo de Islam la están implementando en algunos lugares hoy en día Tremendo lo que este hombre está diciendo Y luego dice el escritor del libro, Jeremiah dice Sada les advirtió a los estadounidenses que la revolución islámica no es un problema del Medio Oriente o de Europa Su objetivo final es la conquista de Occidente y de Estados Unidos Espeluznante esta reflexión Persecución Persecución Viene la persecución hacia acá porque estos vienen para implementar su religión sádica Su religión de matar y destruir No vienen para otra cosa No están dispuestos a asimilar la creencia de esta nación o de este lado del mundo occidente Ellos dicen no es un problema del Medio Oriente No es un problema de Europa Es nuestro deseo de poder perseguir De poder matar De poder destruir Y de poder que todas estas personas a donde vamos puedan asimilar nuestra religión Solo en Austin Hay ya 15 mezquitas Solo en esta ciudad Hermanos estamos viviendo tiempos realmente peligrosos Tiempos difíciles Y mientras nos metemos en la palabra de Dios en lo que Dios nos dice Realmente debemos reflexionar profundamente y meditar que necesitamos como iglesia Nosotros la iglesia del siglo XXI necesitamos hacer algo No podemos quedarnos brazos cruzados No podemos quedarnos callados con el mensaje del evangelio Que un día transformó a miles de personas allá en el siglo I Y que sigue transformando y sigue teniendo impacto hoy en día Pero si la iglesia cierra la boca Si la iglesia se calla Si la iglesia hace silencio Y no estamos dispuestos a tomar seriamente en nuestras manos el evangelio Estos van a avanzar más En lo que va a ser la terrible perdición para esta nación y para el occidente Ahora lo interesante es que esto Esto de perseguir a los cristianos No comenzó o no está comenzando ahora Desde el siglo I que comenzó Y el capítulo de esta mañana es Hechos capítulo 9 Y quiero que reflexionemos y veamos como Dios realmente en su soberanía A través de la persecución de la iglesia A través de cómo los creyentes estaban siendo perseguidos En ese entonces hizo que se expandiera el reino de Dios en algunos lugares Y en Hechos capítulo 9 versículos 1 al 3 Vamos a hablar esta mañana acerca de El recibirás poder y estamos en el libro de los hechos Pero vamos a hablar del poder radical Ese poder que el Espíritu Santo nos dio a nosotros Ese poder que tiene el evangelio En el capítulo 9 versículos 1 al 3 dice así Y esto nos da el contexto de lo que está pasando Ha habido un primer mártir Ha habido ya una Una primera persona que es Asesinada por causa del evangelio Ahora tenemos a Felipe Predicando expandiendo en Samaria Y dice 9 del 1 al 3 Mientras tanto Saulo ¿Quién es ese Saulo? Aquel joven que cuidó la ropa Las túnicas de aquellos que apedreaban Al primer mártir de la iglesia Esteban Y aquí Saulo que es un hombre preparado Dice aquí respirando aún amenazas de muerte Contra los discípulos del Señor Interesante que no le decían cristianos Decían discípulos del Señor Se presentó al sumo sacerdote judío Y le pidió cartas de extradición Para las sinagogas de Damasco Habían algunos creyentes Algunos discípulos que habían huido Hasta Damasco ¿Dónde queda Damasco? Usted sabe dónde queda Damasco Porque hoy se menciona frecuentemente Es Irak Es Siria perdón Es Siria Entonces tenemos ahí en esa parte norte De Siria Donde creyentes discípulos han huido Para por la persecución Están expandiendo el Evangelio Él pide cartas de extradición Para traerse a estos judíos Hasta Jerusalén Dice que tenía la intención De encontrar y llevarse presos A Jerusalén A todos los que pertenecieran al camino Fueran hombres o mujeres Su intención era ir Sacarlos de allá de donde estuvieran La extradición era traerlos a Jerusalén Para encarcelarlos A todos aquellos que pertenecieran Al camino Al camino Él no Él dice La escritura nos dice claramente Que él respiraba amenazas de muerte Tenía deseo de matar a los cristianos Deseo de matar a los discípulos de Jesús Deseo de exterminar a ese movimiento cristiano Ese movimiento que ahora es una iglesia Esos más de cinco mil personas Que estaban predicando el Evangelio Que estaban anunciando a un tal Jesús Él quería exterminarlos Él quería acabarlos ¿Por qué? Porque él era un religioso ilegalista Él practicaba el judaísmo Sablo era Practicante del judaísmo Sablo era un fariseo Y conocedor de las escrituras Y los profetas Él conocía la Torah Él conocía Los primeros cinco libros de la ley Pero también conocía los profetas Lo mismo que Jesús había citado Mientras estuvo acá Él fue informado Formado en el judaísmo Por uno de los grandes líderes religiosos Que se llamaba Gamaliel Él había sido entrenado para eso Pero se convirtió en un celoso de la ley Y estaba convencido que encarcelar cristianos Era lo correcto Exactamente lo que los musulmanes hacen ahora Ellos piensan de que en matar a cristianos Es lo correcto Es lo que su Dios Allah les pide que haga De hecho si un musulmán se hace cristiano Se convierte en cristiano La familia está obligada a rechazarlo A desheredarlo Inclusive si es posible a matarlo Si en su familia todos han sido cristianos Pero alguien decide irse con otra religión Ustedes no lo van a matar posiblemente Porque nuestra religión Nuestro cristianismo no nos llama a eso Aquí este Saulo estaba respirando amenazas Y va por el camino hacia Damasco Y consigue las cartas Y se va hacia allá En el versículo 4 al 9 Nos cuenta la historia de que Mientras él iba caminando Iba en su caballo Iba marchando hacia Damasco Una luz resplandeciente Lo cegó De repente Una luz más fuerte que el sol Fue tan fuerte que él quedó completamente ciego Y se cayó del caballo Incluso los que iban con él se cayeron Y se escucha una voz que dice Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Y él aturdido porque no podía ver Estaba completamente cegado Los hombres que estaban junto con él O escuchaban la voz Pero no sabían que era lo que decía Escuchaban ese ruido Y Saulo pregunta ¿Quién eres Señor? Y la voz le responde Yo soy Jesús a quien tú persigues Yo soy Jesús a quien tú persigues Y eso que estás haciendo es duro Eso que estás haciendo es duro Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón Le dice la voz Así que levántate Y vas a ir A entrar a Damasco Y vas a seguir mis instrucciones Así que Saulo Se encuentra con Jesús Se le aparece ahí Directamente Jesús a quien él estaba persiguiendo Él se cae del caballo Y queda completamente cegado Y Jesús le hace la pregunta ¿Por qué me persigues? ¿Por qué Jesús no hizo otra pregunta? ¿Sabe usted que Jesús Mientras caminó aquí en la tierra? Jesús era experto en hacer preguntas Y las preguntas que Jesús hace Yo creo que hay hasta un libro en inglés Sobre las preguntas de Jesús Hizo cantidad de preguntas Y muchas de las preguntas de Jesús Eran así como para nuestra manera de ver Eran como sin sentido Y aquí le está preguntando ¿Por qué me persigues? Porque para el Señor Si alguien persigue O hace daño A uno de sus hijos Si alguien persigue A un discípulo de Jesús Es como perseguirlo a él Así como nosotros Como papás Si alguien le hace daño A nuestros hijos Nos está haciendo daño A nosotros ¿Cierto padres? Así es verdad Lo hace conmigo Pues la va a ver conmigo ¿No? Y nos ponemos así Brincones ¿Verdad? Porque no Me está haciendo Lastimando a mi hija Lastimando a mi hijo Entonces nos enoja Así es Dios también Dice ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y Saulo no sabe Qué responder Y creo que esa es una pregunta Para algunos Que están aquí En este salón Esta mañana Si tú estás resistiéndote Al evangelio Si tú estás resistiéndote Al llamado de Dios Si tú te estás resistiendo A la voz de Dios Tú estás persiguiendo A Jesús No creas que le estás Haciendo daño Al que te invitó A la iglesia hoy No creas que le estás Haciendo daño A la persona Que te insiste Que te habla Solo de Dios Y te tiene cansado Ya que habla Solo de Dios Y la Biblia Estás persiguiendo A Jesús Estás resistiéndote A Jesús Así que este es El llamado Esta mañana Para que tengas Un encuentro Con Jesús Ojalá que no sea Con una luz Resplandeciente Ojalá que sea Un encuentro Diferente Versículos 10 al 12 Dice había en Damasco Un discípulo Llamado Ananías Ojalá mi hija Le hubiera puesto Ananías Más fácil de pronunciar Que Scout A quien el Señor Llamó en una visión Ananías Aquí estoy Señor Dice Ananías Listo Anda Ve a la casa De Judas En la calle Llamada Derecha Y este no es el Judas Que se ahorcó Ya está ahorcado El otro Judas Judas era un hombre común Hay una calle Que se llama derecha Y pregunta ahí Por un tal Saulo de Tarso Ahora En ese tiempo No había noticieros No había televisión No había periódico Las noticias Corrían De labio a labio De boca a boca La gente rápidamente Contaba las noticias Y compartía Y Ananías Que era un creyente Un discípulo del Señor Que había llegado A Damasco Y Dios lo estaba usando Ahí en Damasco En el crecimiento De otros creyentes Entonces Ananías Tenía las noticias Al día Y esto es Esto es lo que Dios Le dice aquí Este hombre está orando Y ha visto En una visión A un hombre Llamado Ananías Que entra Y pone las manos Sobre él Para que recobre La vista Ahora Versículos 13 al 16 Ananías Le dice Señor Pero yo he escuchado Que ese Saulo De Tarso No se pierde Porque no hay otro Saulo Pero ese era Saulo de Tarso Ese anda persiguiendo A los cristianos He oído Que arrastra A los creyentes Los encarcela He oído De ese hombre Cosas malas He oído No he escuchado Nada bueno Y es Yo sé Que de hecho Viene aquí A Damasco En camino Porque viene A arrestar A los creyentes Que están acá Viene por los cristianos Viene por mí también Y tú me estás pidiendo Que yo vaya Y a orar A orar por él Señor Que te pasa Y sabe que a veces Nos pasa así con Dios Verdad Negociamos con Dios Y le decimos Señor Mira lo que me estás diciendo No te lo puedo creer O no te lo puedo aceptar Y a veces pensamos Que Dios Nos pide cosas O nos da instrucciones Complicadas Y esto es lo que pasó Con Ananías Ananías está Pensando realmente Está Dios Con sus cabales En sus cabales Ahorita Está Dios realmente Pidiéndome algo Que realmente Está fuera de mi control Esto No es posible Que Dios No sepa Las noticias No es posible Que Dios No sepa esto Y esto Esto sucede hermanos Cuando Dios Nos da instrucciones Suceden estas tres cosas A veces Dios Nos pide hacer cosas Que no entendemos A veces Dios Nos pide hacer cosas Que son arriesgadas Cierto O no Y a veces Dios Nos pide cosas Que van en contra De lo que nosotros sabemos Ananías Sabía Las noticias Este hombre Persigue a los creyentes Este hombre Arrastra a los creyentes Hombres y mujeres No hay Es parejo Este hombre Se los lleva para Jerusalén Y los encarcela Él sabía Las noticias Y a veces nosotros Pretendemos Saber más De lo que Dios sabe Y a veces Por eso le argumentamos A Dios Señor Esto no me gusta Señor Esta situación De mi vida No me gusta Señor Porque trajiste Esto para mi vida Señor Porque trajiste Este dolor Para mi vida Porque trajiste Esta enfermedad Señor Y empezamos A tratar De argumentarle A Dios Y tratar De negociar Con Dios Ananías Le dice Señor Yo he escuchado Solo cosas malas De este hombre Y Dios le dice Yo quiero que vayas Yo quiero que vayas Porque este hombre Este hombre Saulo Va a ser Mi instrumento Para llevar El evangelio A mucha gente Y le dice Estas palabras Y yo le voy a enseñar Lo que es Necesario Padecer Por mi causa Dios Ya estaba Planeando Para Saulo No solamente Ser un hombre Evangelista Un hombre Que iba a llevar El evangelio Y esperanza A mucha gente Sino también Un hombre Que iba A padecer Por el Señor A padecer Por la causa De Cristo Él estaba persiguiendo A los creyentes Bueno Él también iba A tener persecución Él ahora Se iba a convertir En un Perseguido Después de estar Persiguiendo Así que Dios Muchas veces Nos da instrucciones Que son difíciles Para nosotros Y la pregunta Para usted Esta mañana Tres preguntas Te está pidiendo Dios Que des un paso Adelante Creyendo Que Él Tiene algo Para ti Que es mejor Que lo que tienes Ahora Te está pidiendo Dios algún cambio Has estado lidiando Con esa pregunta De Dios Para que des un paso Hacia adelante Que avances En tu vida Que te establezcas En algo Que llames A alguien Que estés Con alguna Persona Que cambies Esa Estilo de vida Que tienes Ahora Quizás Que dejes Una relación Ahora Te está pidiendo Dios Algo Que va a avanzar En tu vida Y estás Poniendo Resistencia A Dios A sus Instrucciones Yo quiero Que respondas Esta pregunta Esta mañana A ti también Segundo Estás Dispuesto A arriesgarte Para creerle A Dios En algo Que Él Te está pidiendo Porque una cosa Es escuchar A Dios Y saber Lo que Dios Quiere de nosotros Pero una cosa Otra cosa Es creerle A Dios Y una De los pecados Más grandes Que los cristianos Cometemos Es que no Le creemos A Dios Lo que Él Dice Y por eso He visto A cristianos Con tristeza Pero he visto A cristianos Que leen Su biblia Pero se van Y consultan Con alguien Más Porque quieren Escuchar Lo que ellos Quieren escuchar Que leen Su biblia Y van a la iglesia Pero encienden Youtube Porque en Youtube Lo que dicen Es mejor O en Facebook En las redes Sociales Ahora que dicen En las redes Sociales Estaba leyendo Hace unos días Que dice Que las redes Sociales Es el lugar En donde es Más difícil Creer Si se está Diciendo la verdad O no Porque cada persona Pone cualquier Cosa Y usted no sabe Si es realmente Científicamente Cierto O no Si es verdad O no Si es una noticia Que debe creer O no Si es un pensamiento Verdadero O no Usted no sabe Usted puede confiar En la persona Que lo pone Pero ese Lo viene Masticando Desde Quien más Cuanta gente Se lo ha dicho Lo ha puesto En su pared Allí en En las redes Sociales Entonces La pregunta es ¿Está dispuesto A arriesgarte A creerle A Dios En algo Que Él Te está Pidiendo O esta pregunta Quizás Debe responder Está Dios Pidiéndote Que seas Su testigo En un lugar Difícil O con personas Difíciles Y tú te has Resistido A llevar Su palabra Yo no puedo Responder eso Por ti Pero tú si puedes Responder Eso Dice la escritura En el versículo 17 a 19 Dice que Ananías Se fue Y cuando llegó A la casa Le impuso Las manos A Saulo Y le dijo Hermano Saulo El Señor Jesús Que te apare Que se te apareció En el camino Me ha enviado Para que recobres La vista Y seas Lleno Del Espíritu Santo Yo no puedo imaginar A Ananías Ahí tocando Esa puerta Así como Listo para correr Verdad Porque si sale Este cuate Con cadenas O con grillos Yo En mi país Decimos Hecho guinda Me voy corriendo Corro lo más rápido Posible No sé Cuando lo vio Y vio que estaba Ciego Le pone las manos Me imagino A Ananías Temblándole Las manos El pulso De ver ahí Y voy a Tiene que orar Pues va a ser La voluntad De Dios Tiene que orar Y se Orando Y hermano Saulo Verdad Aquí está Estoy Señor Que se te apareció En el camino Me ha mandado Para que recobres La vista Y recibas Al Espíritu Santo Y dice Que al instante Cayó de los ojos De Saulo Algo como Escamas Y recobrió La vista Se levantó Y fue Bautizado Y habiendo Comido Recobró Las fuerzas Que maravilloso El hombre Perseguidor De la iglesia Perseguidor De los discípulos De Jesús Se convierte Ahora En uno De ellos Cambio Radical Poder Radical Que solo Puede hacer El evangelio Hace un tiempo Uno de los pastores Trajo aquí A una señora judía Con su esposo Los dos son judíos Pero Ella es Nacida Allá en Israel Ella vino A contar su testimonio Vino con el staff De la iglesia Y dice Contó su historia Y dice Yo soy judía Pero Era judía Liberal Hacía lo que me daba La gana Y vivía mi vida Como me daba la gana Porque así El judío moderno Así es Pero un día Dice que Ella había escuchado Acerca del evangelio Pero obviamente Se resistía a eso Pero un día Dice que se fue Al baño Y estaba viéndose En el espejo Del baño Y pum De repente Se le apareció Jesús Y ella Estaba Sorprendida De eso Asustada Y tuvo Un pequeño Encuentro Con el señor Jesús Ahí Cayó Esa visión Que ella tuvo Fue tan fuerte Que ella regresó Fue a buscar Su biblia Y empezó a leer El nuevo testamento Los judíos No leen El nuevo testamento Porque para ellos Jesús no es el mesías Entonces Obviamente El nuevo testamento No lo consideran Como parte De la escritura Llamó a su esposo Y le dijo Se me acaba De aparecer Jesús Y el esposo También Judío Escéptico ¿Verdad? Le dijo No estás loca Que eso no puede pasar Y entonces Que se me aparezca A mí Y no sé qué Y no sé cuánto Y ella dijo Pues no sé Qué va a pasar Pero yo voy A empezar a leer Y leyó la escritura El nuevo testamento Y entregó Su corazón A Jesús Y una transformación Ahora el Siguiente paso Era qué voy a hacer Con mi esposo ¿Verdad? Porque él se resiste A otro judío Que se resiste Y entonces Ella le compartió Y le dijo Tienes que leer El nuevo testamento Leer el nuevo testamento Y fue interesante Esta mujer Muy linda Muy linda Su esposo No tuvo La visión Que ella tuvo Pero empezó Accedió A leer El nuevo testamento Y unos días De estar leyendo El nuevo testamento En los evangelios Se convirtió En hija de Dios Y recibió A Jesús Como su personal salvador ¿No es eso? Maravilloso Lo interesante Fue que Ella En su venida Acá En este Esto pasó En Israel Pero ella Ellos viven Acá en los Estados Unidos Pero en su venida Acá con el staff No nos dijo Hermanos Esperen visiones De Jesús Que no sé qué ¿Sabe qué nos dijo? Lean la palabra Hermanos Lee tu Biblia Hermano Porque hoy vivimos En un momento De sensaciones Donde queremos Ver aquí Queremos ver allá Pero es que Yo tuve un sueño Y yo no estoy En contra de eso Dios es soberano Pero en este caso Dios hizo esto Ahora esta mujer Con su esposo Dedican meses De su dinero Ahorran su dinero Dedican meses Y se van a Israel Porque tienen parientes Allá Y van y le cuentan Su testimonio A sus parientes Muchos no creen Incluso los padres De ella Eran judíos Son judíos Que también No han creído No habían creído Entonces ella va Y les cuenta Su testimonio Muchos no creen Pero muchos Empiezan a tener Diálogos con ella Y Jesús Se ha parecido A otros también Porque ellos No van a tomar El Nuevo Testamento Para leerlo Y algunas personas Han empezado A dejar El judaísmo Y el velo De sus ojos Se ha caído Y se han convertido En hijos de Dios Hermanos Ese es el poder Radical del evangelio Es el poder Radical de nuestro Dios Este es el poder Radical del mensaje Del evangelio Es el poder Radical del Espíritu Santo En la vida De una persona Religiosa Confundida Como este Este Saulo Y quizás el de muchos Hoy en día Este es el poder Radical Que la gente Debe ver En usted También Y en mí Debe ver Ese poder Que cambia Que transforma Que nos hace Diferentes No es Porque venimos A la iglesia Es mucho más Que eso No es porque Tenemos una Biblia En la casa Es mucho más Que eso Es tener una relación Personal con el Señor Pero también es Aprender a caminar Como el Hijo De Dios Es aprender A caminar Como Jesús Es aprender A seguir Como Jesús A vivir Como Jesús Y la persecución Siguió hermanos Y sabe que pasó Saulo se convierte Y en el capítulo Versículo 19 Al 22 Nos cuenta Que Saulo No solamente Se convierte Empezó a ir A las sinagogas De una vez Porque ahí Estaban los judíos Y los judíos Lo recibían En la sinagoga A Saulo Pero cuando empezaba A hablar Empezaban a confundirse Y un judío A otro Diciéndole No es este El que vino A traer A los discípulos A los cristianos Para llevárselos A Jerusalén Y empezó A causar confusión Y algunos decidieron Vamos a matarlo Lo tuvieron que esconder Lo tuvieron que sacar A escondidas De la ciudad Porque lo estaban Empezando a perseguir Después de que Él era un perseguidor De la iglesia Ahora era Ahora él se convirtió En un perseguido Tremendo lo que El Señor puede hacer Así que la persecución Hermanos No detiene El crecimiento De la iglesia En ese tiempo No detuvo El crecimiento De la iglesia El temor del Señor Siempre consolida A la iglesia Los creyentes Dicen que descansaron Y tuvieron paz Por un tiempo Porque Saulo Paró la persecución Y el Espíritu Santo Fortalecía A la iglesia Y fortalece A su iglesia hoy Así que Somos llamados A eso Somos llamados A anunciar El evangelio A predicar El evangelio A seguir Siendo la luz En esta ciudad En donde Dios Nos lleve Porque si no Hay un grupo Que está viniendo A este país Y que está Entrando Sutilmente A nuestras escuelas Está entrando Sutilmente A nuestras organizaciones Está entrando Sutilmente A nuestras Comunidades Y mucho Y si no nos cuidamos Más adelante Vamos a sufrir Las consecuencias El capítulo 9 Termina con estas palabras Mientras tanto La iglesia Disfrutaba De paz A la vez Que se consolidaba En toda Judea Galilea Y Samaria Pues vivía En el temor Del Señor E iba creciendo En número Fortalecida Por el Espíritu Santo Que hermosa Conclusión De este capítulo Dios Tratando Directamente Con el Perseguidor De sus Hijos Pero Dios También tratando Directamente Con su iglesia Enseñándoles Que el poder Que ellos Habían Recibido Por parte De Dios Era un poder Real Que era un poder Vigente Que todavía Estaba vigente Para ellos Así que es el mismo Poder que tenemos Nosotros hoy día Y que la iglesia Del siglo 21 Sigue teniendo Y que usted Y yo Que hemos creído En el Señor Jesucristo Seguimos Teniendo Ese poder El poder De Dios El poder Que transforma El poder Que hace cambios El poder Radical Así que la pregunta Esta mañana Es Que necesita La iglesia Del siglo 21 Que necesita Usted Y yo Nueva vida Porque la iglesia No es este edificio La iglesia Son ustedes Ustedes son la iglesia Hermanos Ustedes son la iglesia La iglesia No es este edificio Si este edificio Se quema Si este edificio Se destruye Ustedes Son la iglesia Y vamos a seguir Reuniéndonos Donde No sé Pero vamos a ir Reuniéndonos Porque somos Porque somos La iglesia Que lo que Necesita Es la iglesia Del siglo 21 La iglesia Del siglo 21 Estoy convencido Que necesita Confiar En el poder Del Espíritu Santo Vivir En el temor De Dios Algo Importante Porque a veces Hemos Como que perdemos El temor De Dios ¿No? Temor Cuando digo Temor De Dios No me refiero A miedo De Dios Me refiero Al respeto Hacia Dios La honra Que Dios Merece La gloria Que Dios Debería Tener a través De nuestras Vidas A través De nuestros Matrimonios A través De nuestra Soltería A través De nuestro Trabajo Esa gloria Ese honor Que Dios Debería Tener A veces Como que Lo estamos Perdiendo ¿No? Y nos estamos Más adaptando Al mundo Actual En que vivimos Antes que Adaptarnos Realmente A lo que La escritura Nos dice Así que Necesitamos Volver A ese Temor De Dios A ese Respeto Y esa Expectativa De que Dios Tiene algo Grande Para nosotros Dios Tiene algo Grande Para nosotros Dios Tiene algo Grande Para esta Iglesia Dios Tiene algo Grande Para usted Y para mí Hoy Y ese Es el Reto Ese es El desafío Así que Yo quiero Animarte Primero Si tú No conoces A Jesús Esta mañana Que le digas A Jesús Yo quiero Abrirte Mi corazón Quiero conocer Al Jesús Que dice La Biblia Quiero conocer Al Jesús Del Evangelio Quiero conocer A ese Jesús Verdadero Y dile En esta Mañana A Jesús Te abro Mi corazón No entiendo Todo Pero sé Que tú Puedes Venir a Mi vida Así que Te abro La puerta De mi corazón Reconozco Que he pecado Reconozco Que estoy Lejos De ti Y necesito Que vengas A mi vida Dile a Dios En oración Esta mañana Oremos Juntos Si tú Si tú No has Recibido A Jesús Antes Esta es Tu primera Vez O quieres Hacerlo Hoy Público Ven y Dile al Señor Quizás Ponte de pie Allí donde Estás Y dile Señor Jesús No entiendo Todo Pero sé Que tú Moriste En la cruz Del calvario Por mis Pecados Y sé Que Trajiste Esperanza Al mundo Yo sé Que sólo En ti Hay salvación Y tú Eres El único Que puede Darme Vida Eterna Te abro La puerta De mi corazón Te pido Perdón Por mis Pecados Quiero Que vengas Y mores En mí Que me Revista De ese Poder A través De tu Espíritu Santo La Biblia Dice Que si Confesamos Con nuestra Boca Que Jesús Es el Señor Y que Dios Lo levantó De entre los Muertos Será salvo Si tú Crees Esa promesa Si tú Crees Ahora que Has confesado A Jesús Él te ofrece Salvación Perdón Y vida Eterna El día Que mueras Vas a pasar La eternidad Con Él Ahora hago La invitación A la iglesia Si tú Has estado Tú eres Creyente Has estado Adormecido Espiritualmente Has estado De aquí Para allá Sin propósito En tu vida Sabiendo que hay un propósito Sin servir a Dios Sabiendo que tienes que servirle Sin temor de Dios Sabiendo que tienes que temerle Y tu vida se ha vuelto Rutinaria Desgastante Tu vida se ha vuelto Una monotonía espiritual Pero esta mañana Le quiere decir al Señor Señor Yo quiero Tener un reencuentro Contigo Yo quiero Rededicar mi vida A ti Yo quiero invitarte Si tú quieres hacer eso Ponte de pie esta mañana Y dile Señor Ya no puedo seguir igual Quiero ser un mensajero Tuyo Quiero traer buenas noticias A otros Sé que hay en mi familia Familiares Que no te conocen Sé que hay en mi Vecindario En mi trabajo Amigos Personas que yo conozco Que no Ni siquiera saben Que yo soy cristiano Ellos deben saber Que el poder radical Que transformó A estos hombres De la Biblia Puede transformarles A ellos también Porque me ha transformado A mí Dile al Señor Señor Yo quiero rededicar Mi vida a ti Quiero que la uses Quiero estar dispuesto A anunciar el Evangelio Hasta las últimas consecuencias Señor quiero que mis hijos Anuncien el Evangelio Reciban el Evangelio Y anuncien el Evangelio Quiero que mi familia Venga al conocimiento Tuyo Señor Quiero que mi familia Sea restaurada Por el poder Del Evangelio Padre Yo quiero ser Ese mensajero tuyo Esa mensajera tuya Úsame Señor Dile al Señor Úsame Señor Úsame Padre Señor tú miras Los corazones De estas personas Que están aquí de pie Y esta mañana Señor Que vamos a tomar La Santa Cena Que mejor momento Para invitarte A que nuestra comunión Tuya con nosotros Nosotros contigo Sea una comunión De doble vía Señor Señor sabemos Sabemos que tú nos has Invitado a la mesa Sabemos que tú nos has Hecho partícipes De tu mesa Padre Y queremos Señor Seguir glorificándote A través de eso Gracias Padre En el nombre de Jesús Amén 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 Amén